El sábado 27 de enero del corriente año hubo un robo en jurisdicción de comisaría tercera de la localidad de Totoras. El hecho ocurrió en el predio Unión Fútbol Club. Totoras, en horas nocturnas, constatan que en la cancha de fútbol femenino y la cancha de rugby no habría luz eléctrica, ya que la conexión de los cables de las tres columnas con reflectores que iluminan la cancha habrían sido escortados y extraídos. Así como también el cableado de dos columnas del circuito de casting. Cabe mencionar que en el predio deportivo no cuenta con cámaras de seguridad como tampoco la presencia de un sereno que el mismo se encuentra cerrado con tejido.